Estos días están pasando demasiado rápido y se corre mucho. Y le doy las gracias porque hemos aprendido a correr mucho más, a trabajar mucho más y a llegar a muchas más cosas que pensábamos que no íbamos a llegar. Pero, no sé, cuando usted se vaya, ¿qué quiere que especialmente hagamos sus hijos sudamericanos? ¿Qué quiere dejarnos en el corazón a todos sus hijos sudamericanos? Que sembréis la paz y la alegría por todos los lados, que no digáis ninguna palabra molesta para nadie, que sepáis ir del brazo de los que no piensan como vosotros, que no maltratéis jamás a nadie, que seáis hermanos de todas las criaturas, sembradores de paz y de alegría, y que les des esta inquietud y acción de gracias que tú me has dado con tus palabras, porque me has conmovido y me haces decir otra vez al Señor, gracias a ti, Dios, gracias a ti. Gracias a ti, Padre. Gracias. 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 Gracias.